27 días, 27 días de este el onceavo mes de el año 2020, en su recta final, ya en sus últimas horas de este el onceavo mes, y ya para iniciar el último mes de el año, el último mes de este año complicado, difícil, preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, usted lo conoce, usted lo sabe, constantemente vive las consecuencias en temas financieros, querido auditorio. Llámesele en temas laborales, que luego no tiene trabajo, que luego ya por allí hicieron recortes en algunas empresas, que ya muchas empresas han cerrado sus puertas, y bueno, híjole, difícil la situación en tema económico, y que no hay, no hay nada, ninguna estrategia por allí que se implemente para tratar de reactivar, para tratar de que fuentes de empleo no cierren sus puertas, así, como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Difícil la situación en temas de salud, la situación cada vez es más crítica, querido victorio, en el tema de esta pandemia, de este coronavirus, de este, precisamente, pues, el COVID-19. Es difícil y crítica, de verdad. Difícil y preocupante también la situación en temas de educación. La situación sigue, de verdad, de manera crítica. Se había hablado desde el inicio de la administración, desde que Andrés Manuel López Obrador, incluso cuando fue, o era candidato, de que federalizaría, federalizaría este sector, el educativo, que federalizaría la educación en nuestro país. Entonces, ¿sabe qué? La federalización no llegó. La federalización no cedió. Por allí vendieron esa historia, por allí hicieron creer al pueblo de que se había federalizado ya la educación, pero en la realidad no se federalizó. El sector educativo todavía sigue dependiendo de los estados, ¿sí? Y el caso, hablando del estado de Michoacán, que era el, pues, el primer estado que sería, que, donde se daría la federalización, pues, el problema es crítico, es serio, que cada día que vemos en estas últimas horas, querido Victorio, cada vez que vemos, este, pues, las manifestaciones, vemos que se afecta más la economía, ¿sí? Manifestaciones de los propios profesores porque exigen, exigen, pues, un pago que hay pendiente o pagos que hay pendientes, porque exigen que se les cumpla con lo ya acordado, exigen plazas normalistas y una serie, ¿sí? Una serie de cosas, el cumplimiento de una serie de acuerdos que, con anterioridad, se habían dado. Y ahí están, las vías de comunicación del estado de Michoacán bloqueadas, bloqueadas, las vías de comunicación, pues, por allí, con problema, bloqueadas por normalistas y profesores, desde carreteras, vías del tren y de todo. No hay actividad económica en ese sentido, no hay actividad, valga, de una gran parte del sector que mueve la economía en nuestro país. Este puerto de gran importancia, de gran calado, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues, está pagado. Este, no hay actividad. El tren, sin poder mover las mercancías, que ya se encuentran, bueno, barcos, decenas y decenas de embarcaciones que han ido a abritorio con las mercancías allí, en ese puerto, sin poder llegar a su destino, sin poder mover nada, porque no lo permite el sector educativo, porque no lo permiten luego de que, repito, el gobierno no les ha cumplido, luego de que no se federalizó la nómina del sector educativo. Y ahí están los problemas. Y siguen los problemas. La situación es crítica también en este sector educativo, que luego los propios futuros maestros y los maestros que participan en estas movilizaciones, haciendo uso de un derecho constitucional, por supuesto, no se ponen a pensar el daño que hacen a la economía de nuestro país. El daño que hacen en todos los sentidos a terceros, porque incluso con sus manifestaciones, que luego de la detención por allí de más de 60 estudiantes normalistas, luego de hacer desmanes, que tampoco se vale, que eso tampoco se vale de verdad, querido auditorio, desmanes en la caseta de Panindícuaro sobre la autopista de Occidente en la carretera México-Guadalajara, donde dañan por allí autopista, donde incluso también lesionaron algunas personas con cuetones, donde lesionaron personas apedradas y demás, querido auditorio, después de de detener allí a más de 60, en su momento 66, 66 presuntos normalistas, pues estos se manifiestan, les suben un poquito de tono, radicalizan más sus manifestaciones, sus marchas, bloqueos, porque llegaron incluso a quemar vehículos, a destruir, a destrozar vehículos, todo para exigir exigir la liberación de estos presuntos normalistas y si presuntos futuros maestros, así como usted lo escucha, dañando más, como le digo, afectando más todavía la economía y dañando además el patrimonio de terceros, que aquí la ley por supuesto, eso no lo aprueba, eso es un delito, hay un derecho que se hace uso, del cual se hace uso, es el derecho de la libertad de expresión, pero jamás es un derecho el dañar el patrimonio de terceros, si tienen derecho a exigir que se haga justicia, tienen derecho a exigir que se cumplan los acuerdos, tienen derecho a exigir lo que el gobierno no está cumpliendo, por supuesto, los salarios ya de vengados, prestaciones y lo que tengan de adeudo, tienen derecho a exigirlo, pero también hay las formas de cómo manifestarse, de cómo exigirlo y no dañando a terceros, repito, no dañando el patrimonio de usted, que con mucho esfuerzo y sacrificio, por supuesto, pues se ha hecho de ello, pero en fin, así, así las cosas en el estado de Michoacán y hablando de educación, en temas de corrupción es otro mal de verdad preocupante, el tema de corrupción y de la mano la inseguridad, la corrupción que no para, la corrupción a nivel nacional que es de verdad un cáncer que no se ha podido controlar, un cáncer al que aún todavía no se le encuentra cura, un cáncer que de verdad lo digo, lo digo así, el gobierno federal prometió, el gobierno federal se comprometió a que eso sería abatido, que eso sería combatido, que eso, este tema de la corrupción sería erradicado y hasta la fecha la corrupción a dos años ya de el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la corrupción sigue presente y hay estados, hay estados donde por supuesto que no son afines o que no son de morena, donde pues más se ve marcado este tema de la corrupción y como que si lo hicieran de manera intencionada para hacer ver mal luego a al presidente de la república, pero bueno, eso es parte de la historia, si ni siquiera en los estados que son de morena, en los lugares que son de morena la corrupción no se acaba, no se combate, no se elimina, menos en aquellos estados que los gobiernan, pues partidos contrarios, partidos opositores a el propio presidente de la república, así, así, las cosas, es el caso, el caso particular del estado de Michoacán, estado que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, triste, lamentable, de verdad, los primeros lugares en temas de corrupción, y ahí está, la corrupción pareciera como si fuera parte fundamental, un requisito para poder formar parte de un gabinete, pero en fin, así, así, las cosas, la inseguridad, por supuesto, imparable, imparable a nivel nacional, imparable en aquellos estados con mayor razón, por supuesto, donde la corrupción impera, donde la corrupción es, como le digo, parte fundamental de una administración, así, así, las cosas, pero en fin, vamos a hacer